Dos detenidos por ataques, asilo bolsas en el Tío. Se trata de dos jóvenes de 17 y 20 años que fueron vistos por un productor de la zona mientras cargaban bolsas con maíz. Están imputados por el delito de robo calificado. El hecho ocurrió en un campo ubicado en inmediaciones del paraje La Pobladora. En ese lugar había dos jóvenes que tras robar varias bolsas de maíz se dieron a la fuga. Personal policial inició una búsqueda logrando dar con los mismos, circulando a bordo de un camión Ford 350 sobre el enlace del Tío y la autovía, procediendo a detener la marcha de los mismos y al realizar un control llevaban en el camión las bolsas de maíz sustraídas momentos antes. Fueron detenidos tratándose de dos jóvenes de 20 y 17 años, oriundos de la localidad de Tránsito. Intervino Fiscalía de Instrucción de Arroyito y el Juzgado de Menores, secuestrando el vehículo utilizado e imputando a los autores por el delito de robo calificado.